MercadoHogar es una iniciativa de comercio electrónico que devino de las experiencias en la distribución de estos productos, pero antes en plataformas internacionales. A partir de ahí ya se venía modelando desde la primera etapa la posibilidad de generar un producto específico para la población de moneda nacional, con precios por supuesto más accesibles y que estuviese de acuerdo además con las condiciones de calidad que requiere hacer un servicio de domicilio. La evolución de las ventas en divisas permitieron la adquisición de equipos, es decir, de varias, 10 motos eléctricas que se están especializando para esta actividad, que ya son de la empresa y que se van a incorporar o que se han incorporado ya a la distribución. Casi 2.000 suscriptores en apenas 15 días interactúan en este canal de Telegram al que monitorea un pequeño grupo de trabajo. Una vez que se publica la imagen con los productos, el peso neto del módulo y el precio de la oferta, pues los clientes le mandan un mensaje a la persona que publica la imagen con el número del combo que desean, porque casi siempre estamos poniendo más de 3, 4, hasta 6 ofertas hemos llegado. Le mandan un mensaje a la persona que publica la imagen con el número del combo que desean, la dirección, el nombre de la persona y un número de contacto para en caso de que el distribuidor no encuentre la dirección pueda comunicarse con la persona. Como una de las principales áreas de desarrollo de la empresa, esta modalidad comercial gana en experiencias para ofrecer un mejor servicio. Tenemos un área de beneficio, que es donde primero llega el producto, ahí se beneficia el producto y viene aquí a nuestro centro de consolidación. Tenemos un área donde se empaqueta todo, tenemos un área donde estamos sellando el producto para que llegue con mucha mejor presencia y mucha mejor calidad. Y ya después lo ponemos dentro de una bolsa que es la que le llega directamente al cliente. Se comunican con los administradores de este grupo y por ahí nos van poniendo todas las sugerencias y en alguna forma alguna queja que tengan sobre el producto y siempre se toman en consideración sus sugerencias y en el caso de algún producto que no llegue con las condiciones óptimas que las que estamos previendo, pues se repone este producto. Esta experiencia va a migrar luego a hostales y paladares, que ya van a ser clientes mayoristas que van a ser pedidos también. Y en ese mismo esquema pues ya viene conectándose y creando las condiciones para poder hacerlo. Quiere decir que es una experiencia que tiene una cantidad de límites que todavía no están identificados por el sistema empresarial, pero que son de las potencialidades que tiene el proyecto que permite además el pago en efectivo y el pago por QR. Mercado Hogar de Acopio Sin Fuego se posiciona en Telegram como una opción útil para este comercio. De su impacto le propongo conocer en un próximo reportaje. Mayelin del Sol, Notisur.